En esta oportunidad me encuentro cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California. Se saluda Jason Galdes. Puedes escuchar qué tan cerca se pueden apreciar acá en la ciudad de Los Ángeles los aviones. Estamos en la parte de la línea. Estamos viendo en estos momentos un gran avión. Haciendo señas. 8-4-8. 8-4-8. Entonces acá mi amigo Héctor Palacio. Los Mega Jets. Vamos a ver aterrizarlo en estos momentos. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan apreciar. Cómo lo logramos captar. Como que viniera frente a nosotros. Pueden ver. Estos focos que ven a un lado son las líneas que indican. Y viene este de París. O sea, del otro lado del charco señores. La gente viene del otro lado del charco. Así que de esta manera. Quiero compartir con ustedes estas imágenes de esta gigante de alas metálicas. No hay pistas para eso. Cómo no, deben de haber. No hay pistas para eso. Cómo no, mira, es de 4. Wow. Wow, wow, wow. Cada vez lo veo más grande. Escuchen. Las llantas. Las llantas. Las llantas. Ahí vamos para que la vean. Miren. Ese sí es chollón de llantas señores. Pero qué gigantesco. Hasta aquí se siente ya el olor de la llanta quemada. Del chollón. Del chollón de llantas. Esperamos que este video te haya gustado. Sí, sí. Lo puedes compartir. No olvidas hacerlo. Te saluda Jason Galvez. Desde acá, desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California. De esta manera, estamos viendo que pasó algo. No sabemos qué es. Pero sí, es esto. Un incendio que estamos viendo ahorita. Algo que acaba de pasar. Así que, bueno. Ya vamos a concluir este video. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.